Es un artista internacional, marimbista, estudió en la Escuela Superior de Música de Osaka y en la Universidad de Música y Teatro de Munich. Publicó cinco álbumes hasta la fecha. Se presentó con diversas orquestas de todo el mundo. Es ganadora de varios concursos internacionales de música y actualmente está realizando una gira argentina 2023. Gracias. 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 Gracias.